Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi el marcial no Hace un día precioso para jugar en el arenero Grubi, ese cangrejito te está quedando muy mono ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso ¡Cuidado, Grubi! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! No, Grubi, espera a que estemos todos en la mesa ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grubi tiene mucha hambre! Grubi, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena Creo que eso no será suficiente No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grubi! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grubi? ¡Groobi, ese brócoli es de Phoebe! Phoebe, el brócoli es muy saludable ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! Pops, ¿me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas? Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes ¡Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar! Debemos tomar 5 raciones de frutas o verduras al día ¡Groobi come más de 5 raciones al día! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda! Solo tienes que darle una oportunidad ¡Pruébalo, que seguro que te gusta! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta ¡Claro! Como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! No te preocupes, Phoebe, todo tiene arreglo Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Groobie puede ayudarnos! ¡Groobie, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Groobie para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! ¡Groobie tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau! ¡Con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Groobie, hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¿Ves cómo no te mentía? ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Groobie! ¡Tranquilo, Groobie! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¿Y qué estáis aprendiendo hoy? ¡Ah, las emociones básicas! ¿Pops, las repasamos? ¡Alegría! ¡Cuando se nos dibuja en la cara una gran sonrisa! ¡Tristeza! ¡Si se nos escapa una lagrimilla! ¡Miedo! ¡Cuando abrimos mucho los ojos y la boca! ¡Ira! ¡Si fruncimos el seño y ponemos morros! ¡Gracias, Pops! Niños, ¿las habéis aprendido muy, muy bien? ¡Genial! Entonces, la tarea para mañana es traer una foto de cada emoción aprendida hoy. ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! El jardín es un buen sitio para hacer fotos. ¿No os parece, niños? ¡Magnífica elección, Phoebe! ¡La foto tendrá un fondo precioso! ¡Hala, Groovy! ¡Por fin vas a cumplir tu sueño de ser modelo! ¡A posar! ¡Vamos, pon cara de alegría! ¡No se te ve muy alegre! Probemos mejor con tristeza. ¡Venga, Groovy! ¡Va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Pops ha tenido una idea para que las fotos salgan bien! Provocarle a Groovy las distintas emociones. Pero, shh, es mejor que Groovy no lo sepa. ¡Vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Magnífica foto! ¡Ya tenéis una emoción! ¡El miedo! ¡Vamos a por la siguiente! ¡Ese brócoli tiene una pinta estupenda! ¡Qué feliz está Groovy! ¡Oh, no! ¡No era para ti, Groovy! ¡Qué triste estás! ¡Genial! ¡Dos emociones de una tacada! ¡Alegría y tristeza! ¡Ya solo nos queda una para completar el álbum! ¡Oh, no! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahí está la emoción que nos falta! ¡La rabia! ¡Qué pena que no podamos hacerle una foto a Phoebe! Pero... ¿Qué tal un dibujo? ¡Sí! ¡Podéis dibujar la rabia en el álbum directamente! ¿Qué pasa? ¿No tenéis con qué dibujar? ¡Ya veo! ¡Groovy, ¿puedes ayudarnos? ¡Ah! ¡Groovy, Groovy! Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy para poder dibujar sobre el álbum? ¿En collar de perlas? ¿En rotulador? ¿O en balón de rugby? ¡Sí! ¡En rotulador! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Está fantástico, Phoebe! ¡Álbum completo! ¡Deberes hechos! ¡Ya podéis poneros a jugar! ¡Ah! 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 ¡Hala! ¡Una A más! ¡Eso sí que es para ponerse alegres, niños! ¡A ver esas sonrisas! ¡Ánimo, Groobie! ¡Lo acabarás pillando! ¡Haz un día precioso para jugar con todos esos juguetes! ¡Groobie, cuidado con Phoebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo batacazo! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a Phoebe? ¡Ja, ja, ja! Niños, ¿sabríais decirme cómo se siente Phoebe? ¡Sí, recordemos! ¡Alegría, miedo, rabia y tristeza! ¡Eso es! ¡Phibi está triste! ¡Buen intento! ¡Oh, Phoebe debe estar muy triste para no reírse contigo! ¡Groobie, no pasa nada porque Phoebe esté triste! ¡Las emociones no son malas! ¡Nos ayudan a saber lo que sentimos! ¡Debemos averiguar por qué Phoebe está triste! ¿Qué te pasa, Phoebe? ¿Por qué estás triste? ¡Oh, vaya! ¡Dientecitos no está! ¡Normal que Phoebe se sienta así de triste! ¡Dientecitos es su mascota y lo quiere mucho! ¡Un momento! ¡Dientecitos siempre sale un rato de paseo! ¡Pero tú estás preocupada porque aún no ha regresado! ¿Hace mucho que se fue? ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Vamos a ayudarte a encontrar a Dientecitos! ¡A ver, a ver! ¿Has buscado ya por aquí? ¿Y por el resto del jardín? ¡Ya! El jardín es muy grande y Dientecitos es muy pequeño. Necesitamos ayuda para dar con él rápidamente. ¿Grooby, puedes ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Grooby para encontrar rápidamente a Dientecitos? ¿En camión de juguete? ¿En helicóptero? ¿O zapatilla? ¡Sí! ¡En helicóptero! ¡Estupendo! ¡Ay! 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 ¡Ah! Niños, ¿veis algo? Ahí está, donde la rosa se ha quedado atascado en la valla ¡Oh, cuánto amor! ¡Qué bonito! ¡Me encantan las historias con final feliz! Phoebe ha pasado de la tristeza a la alegría gracias al trabajo en equipo ¡Bien! ¡Qué bien se lo está pasando, dientecitos! ¡Y Groovy también! ¡Y Groovy también! ¡Y un dinosaurio! Anda, ¿sabéis qué tipo de dinosaurio es, niños? Pero sí sabéis lo que es un dinosaurio, ¿no? ¿No? Pops, ¿se lo explicamos? Los dinosaurios vivieron en la Tierra mucho, pero mucho antes que los humanos E incluso antes que los marcianos, unos 250 millones de años atrás Los había de diferentes tipos, como el Diplodocus con un cuello larguísimo El Velociraptor que corría súper rápido El Tiranosaurio Rex, el más temido de todos O el Triceratops, con tres llamativos cuernos ¿Ese, entonces, de qué tipo es, niños? ¡Efectivamente, un Triceratops! Pops, por favor, no me digas que te los vas a llevar a pintar dinosaurios de verdad ¿Soy el único al que le parece una mala idea? Ya veo Venga, vale, todos al Jurásico ¡Hala, qué bonito está el Jurásico en esta época del año! Un Triceratops de verdad Ya tenéis un nuevo amigo y un modelo para vuestros cuadros ¡Podéis pintarle! ¡Oh, debe ser la mamá! Será mejor que seamos educados y le preguntemos si le apetece posar para nosotros Señora Triceratops, estamos pintando ¿Sería tan amable de posar para nosotros? ¡Muchas gracias! Quedarán muy bien retratados por nuestros pequeños artistas ¡Terremoto! ¡Qué típico de la era Jurásica! ¡Niños, tened cuidado! ¡Pobrecito! Tenemos que devolverlo a su mamá, pero... ¿Cómo? ¿Grooby, puedes ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Grooby para salvar al pequeño Dino? ¿En raqueta? ¿En balón hinchable? ¿O en helicóptero? ¡Sí! ¡En helicóptero! ¡Fantástico! Hay que darse prisa, podría venir otro sismo Así se hace, Grooby al rescate Bien, Grooby, ha salvado al pequeño Dino ¡Hora de volver a casa! ¡Menuda aventura, chicos! ¿Habéis podido pintar algo? ¡Maravilloso! ¡Sois unos pintores estupendos! Además, habéis ayudado a alguien que lo necesitaba Estoy orgulloso de vosotros ¡Grooby, eres un cuadro! ¡Hace un día precioso para ir a la playa! ¡Grooby, qué forma tan original de ponerte un pareo! Me alegra ver que lleváis ropa ligera Es importante no abrigarse en verano Ya sabéis que es la estación de más calor Y el sol aprieta fuerte La nevera ahí está muy cerca del mar ¿Vosotros qué creéis, niños? ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¡Vais a jugar a las palas! ¡Qué buena idea! ¡Grooby, tú sabes jugar! ¡Grooby, tienes que darle con la pala! ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Grooby! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Grooby! ¡Fibi, te estás quemando! ¿No te has echado crema? ¡Fibi, tienes que ponerte crema solar siempre! ¡Es fundamental para no quemarse! ¡Y tú, Grooby, aunque no te quemes tan fácilmente, también tienes que ponértela! ¡Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol! En verano, el sol calienta mucho, así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque, seguid estos consejos para no quemaros. 1. Echaos crema solar varias veces durante el día. 2. Poneos gorra o sombrero. 3. Protegeos los ojos con gafas de sol. Y 4. Cuando más caliente el sol, buscad la sombra, por ejemplo, bajo la sombrilla. 4. ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! ¡Echaos crema en todo el cuerpo! ¡Así me gusta! ¡Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza! ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! ¡Grooby, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Grooby! ¡Lo sé! ¡Grooby, en la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! Mmm... ¿qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡No estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Una ola! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! ¡Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros! ¡La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías! ¿Está buena? ¡Bien! 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 Hace un día precioso para bucear y ver corales y peces de colores! ¡Qué bonito es el fondo del mar! ¡Qué pez payaso más simpático! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito! ¡Los animales no pueden vivir así! ¡Grody! ¿Qué era eso, niños? Para averiguarlo, será mejor que lo sigamos. ¡A ver! ¡Grody! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una sirena! ¡Sigámosla, niños! ¡Se ha metido ahí! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí está! ¡Pobrecita, está llorando! Niños, vamos a tratar de animarla. La sirena está triste porque su casa, en el fondo del mar, está en grave peligro por culpa del plástico. El plástico es letal para los pobres animales marinos, ¿verdad que sí, Pops? Los envases de plástico que no se reciclan acaban en el mar, y son una trampa mortal para los pobres peces, que se quedan atrapados en ellos o que se envenenan comiéndoselos. ¡Grody! Hay que ponerle freno a este desastre. Niños, ¿ayudamos a la sirena a limpiar el fondo del mar? ¡Sí! Así me gusta, que ayudemos a quien lo necesita. Tranquila, sirenita, que te vamos a ayudar. Pero, niños, ¿cómo podemos hacerlo? Hay mucho plástico en el mar. Necesitamos algo grande. ¿Grody, se te ocurre algo? Niños, ¿en qué debería transformarse Groovy para recoger la mayor cantidad posible de plásticos? ¿En collar de perlas? ¿En submarino? ¿O en margarita? ¡Sí, en submarino! ¡Fantástico! Con este super submarino, limpiaremos el fondo en un periquete. No hay nada como el trabajo en equipo para ir aún más rápido. Visto y no visto, adiós al detestable plástico. Los peces están felices. ¡Y el mar vuelve a tener su aspecto original! ¡Bien, chicos! ¡Gran trabajo! ¡Todos juntos habéis hecho un gran trabajo. ¡Os felicito! Habéis ayudado a la sirena y a todos los peces. El mar ahora es un lugar mejor, libre de plásticos. ¡Adiós, sirena! Prometemos reciclar en casa todo el plástico para que éste no acabe en los océanos. ¿Verdad que sí, niños? Recordad, niños, no a tirar plásticos. ¡Sí, a reciclarlos! Recordad, niños, no a tirar plástico para que éste no acabe en los océanos.